¿Qué pasa compitruenos? Continuamos con los leaks, continuamos con las filtraciones, que la verdad es que cada vez hay más y esto es una absoluta locura, pero que esto no pare, por favor, porque es muy divertido. Hoy tenemos cositas del pseudo legendario, tenemos cositas de los starters también, de nuevas formas, vais a flipar la verdad, si no te quieres spoilear, ya sabes lo que tienes que hacer, pero si no, vamos a darle caña. Comenzamos, como no podía ser de otra forma, con Riddler Q, nuestro filtrador de confianza, que se ha puesto a tuitear unas cosas un poco random. Lo primero que ha tuiteado es Sushi, que la gente ha dicho, pues bueno, le gustará un poco a este chico, continuamos y sobre eso ha tuiteado Oyakata, que diréis, ¿qué significa? Pues vamos a preguntarle a Google y Google dice que te la envaines, la verdad, no tiene mucha idea de lo que es esto, lamentable, la verdad. Y entonces la gente se ha puesto allí a investigar a ver qué puede ser esto y parece ser que en un dialecto que coincide con la región de Canto, eso significa maestro del sushi, es el nombre que reciben los maestros del sushi. Así que a lo mejor hay algún líder de gimnasio o alto mando que tenga que ver con esto, es posible. O puede que se refiera a otra cosa que veremos más tarde. Continuamos y básicamente esto va a ser un tuit un poco aleatorio, ¿vale? Esto es para que lo veáis, pero para que vosotros lo saquéis porque nadie tiene ni idea de qué es esto, ¿vale? Básicamente lleva tuiteando cosas que la gente no entiende relacionadas con las patatas fritas, con la Coca-Cola, con las hamburguesas. Algo extraño a este chico le pasa con las patatas y las hamburguesas, ¿vale? Empezó con Mizudori, que es algo relacionado con el agua o algo así, luego con unas patatas y luego con algo que por suerte Google sí puede traducir que son las patatas fritas. Pedir patatas fritas. Hermanos, o sea, a mí me explota la cabeza. Yo no sé si es que hay un nuevo Pokémon hamburguesa y patatas o que la comida tiene algo que ver en el juego importante. No sé, si alguien tiene alguna idea que me lo deje en los comentarios, hermanos. Vamos ahora con nuestro fiable también Centrolix, que bueno, que ya sabéis a lo que se dedica Centrolix, a recopilar todo lo que han dicho Riddler y Kaká, el otro filtrador chino, y tiene bastante información que decirnos. Lo primero, Sudogudo, Tediursa y Ditto están en el juego. Ojito con Ditto en esta generación, porque en teoría no hay crianza, por tanto el papel de Ditto tiene que ser principalmente para utilizar la nueva mecánica y ser un Pokémon rotísimo. Yo me lo imagino así, la verdad, no sé vosotros qué pensáis, pero para mí es totalmente eso. Absol no está. Me cago en San Pitopat, uno de los Pokémon que más le gusta a todo el mundo, con un diseño más cool de tercera gen. Desaparecido, una pena. Las tres líneas evolutivas de los perros, sabéis que había tres, recordáis que había confirmado ya una fantasma. Otra hada, que es Fidug, el nuevo que se ha sacado. Y hay una nueva siniestro, hermanos. Tenemos aquí un triple tipo de perros, que puede estar bastante guay. No es un triángulo de tipos como suelen ser los starters, porque hay una efectividad que no corresponde con el fantasma y el hada. Pero está bastante guay, la verdad. Y, ojito, porque se confirma el tipo del pseudo legendario de esta región, que es Dragón Hielo. Exactamente igual que Kyurem. Si recordáis, obviamente, al tercer legendario de la quinta generación, era Kyurem, un Pokémon espectacular. Y me gusta, me gusta que haya alguien más que Kyurem, porque es un tipo poco explotado. Y que, bueno, es verdad que el acero, el hada, están ahí, son grandes counters de estos tipos. Pero, oye, que me gusta, hermanos. Muy ofensivo, me gusta mucho. Continuamos y tenemos confirmado que hay un Pokémon. Pájaro de tipo eléctrico, hermanos. Esto es brutal, porque un pájaro eléctrico, eléctrico volador, es un typing espectacular. Ya lo tenía Zundurus, ya lo ha tenido Rotom, es un tipo que no se ve mucho y me gusta que aparezca, la verdad. El Pokémon Araña, que se confirmó en el primer tráiler, es bicho puro, se cree. No se sabe si es puro al 100%, pero parece ser. Y que no hay faldas para los entrenadores. No te puedes equipar una falda, hermanos. No va a haber mucha customización en estos juegos. Es mejor que nos mentalicemos, porque no va a haber mucha ropa. Yo no sé si se podrá cambiar los ojos, las cejas, el pelo, pero la ropa parece ser que no hay mucha. Así que no nos ilusionemos. La chica que lleva un traje negro, que si recordáis, salió en el vídeo anterior de Elix, así que si no lo habéis visto, id a verlo. Pero parece ser que es una de las del alto mando. Usa a Medicham. Lo cual puede confirmar que, si es un alto mando, ese alto mando sea o lucha o psíquico. Digo yo. Continuamos. Tenemos un nuevo Pokémon Shushi. Ojito, Kaká lo ha confirmado. Que es un Pokémon Shushi. No sabemos si lo que decía Riddler antes se refiere a este Pokémon o esa otra cosa diferente. La verdad es que es mucha casualidad que fueran cosas diferentes. Pero bueno. Y que se parece a un pez, pero que es tipo dragón. Esto me mola un huevo. O sea, yo quiero ver este Pokémon. Quiero ver este Pokémon, hermanos. La verdad es que me apetece muchísimo. Las habilidades ocultas. De los Starters no son nuevas. Interesante esto. Ya durante otras generaciones se han hecho habilidades nuevas. Pero que tampoco son muy nuevas. Porque ya otros Pokémon las han tenido. Por ejemplo, Thinders tenía una habilidad que es exactamente igual que Mutatipo. Que ya la tenía Greninja. Entonces, bueno. Era nueva, pero no era nueva. Así que, bueno. Pues seguimos en esa línea. Lo cual es good. Aunque bueno. Siempre mola que hagan cosas nuevas para ir innovando. Seguimos con Centro Leaks. Ya el último, me parece, de Centro Leaks. Hay una forma pasada. Una forma paradox pasada. Basada en Suicune, hermanos. No. Habéis oído bien. En Suicune. ¡Qué Pokémonazo! O sea, es que me flipa. Y una forma futura basada en Invidicione. Yo no sé vosotros. Pero a mí esto, tengo unas ganas de verlo. Que flipas. Pero parece ser que ambos se han dejado eliminado. Y lo dejarán para el DLC. El futuro DLC que ya está confirmado. Los leakers han dicho que tiene que haberlo. O que lo va a haber 100%. Entonces, hermanos. Nos vamos a quedar con las ganas. Y parece ser que esto será para el postgame del DLC. O lo que sea. Dios. ¿Qué preferís? ¿Cuál os gusta más, hermanos? Dejadme en los comentarios. Suicune o Virizion. Me gustaría saber vuestras opiniones. Porque la verdad es que son Pokémon muy, muy interesantes. Para tener formas. Sinceramente. Aquí hay una aclaración de nuestro amigo Pokésutomi. Que ha hecho una traducción de ese tuit. O esa información de Kaká. Que dice. La forma pasada de Suicune. Que es la 245. Y la futura de Virizion. No se sabe si está hablando de formas paradoxas. Paradoxo realmente. Dice que a lo mejor pueden ser Pokémon nuevos. O sea, formas reales. Y no formas pasadas y futuras. Sino Pokémon nuevos. Basados en ellos. Me explota la cabeza. No sé si esto puede ser cierto. La verdad es que lo he querido atraer por si acaso. Para que no os hagáis ilusiones. Que a lo mejor no son formas de Suicune y de Virizion. Sino que son Pokémon nuevos que se parecen. Pensad que todo esto se traduce en el japonés. Y al final puede haber mucho malentendido. Y creo que ahora sí es el último de Centroleaks. Nuevas especies basadas en Tentacool. Que son los RFakes. ¿Os acordáis los RFakes? Los que son como igual que el Pokémon pero diferente. Pues es un... Es una... ¿Cómo se dice esto? Es una seta. Y por supuesto evoluciona en otra seta basada en Tentacruel. Pues esto hermanos confirma que el tuit que nos puso RiddlerQ en el vídeo pasado. Era Tentacool. El primero de los cuatro que nos ofrecía. Parece ser que Kaká lo ha confirmado. Tentacool es ese Pokémon que tiene un RFake. Un Pokémon meme. No sé cómo llamarlo. Es que en español no tiene un nombre. Así que... Los Pokémon meme. Con forma de... Seta. Me hace bastante gracia la verdad. Y creo que ya hemos terminado. Pues sí hermanos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad un super like de compito. No apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!